¿Es posible? Yo quiero decir que yo soy de mi Costa Rica mi amor de papilla, mi amor de la pobreza mi amor de la lente El segundo de este насколько Lo mejor cosa que voy a saber Los secretos, los secretos, lo recordadon ¿Qué pasa? ¿Se puede pasar? ¿Cómo se puede pasar? ¡Se puede pasar! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! El Pac-90 lo entró en la pescada Pero en el 20 de año No es el camino de 100 No es el camino de eso ¿Y ustedes qué me han hecho? ¡No!